Te acostaste solo Y te quieres morir Con ese gusto acale en la boca Y no, no te podes dormir Dice otro domingo muerto en la ciudad Aburrimiento para convidar Volvés a tu cuarto y llamás a tu novia Que atiende el contestador Prendes la radio y boca Dos amos con bandidos Sanís a la casa a buscar un amigo Todos tienen otro plan Y terminas abrazado a Quirmes El lunes te empieza a grabar el aracón Otro domingo muerto en la ciudad Aburrimiento para convidar Todos decimos nada Todos nada de nada Todos acontonados Mirando el piso Todos muertos de miedo a dormir solitos Todos tenemos náuseas de amores cariados Todos rifamos besos y tragamos sapos Todos vendemos algo Todos compramos todo Todos alguna vez arruinamos todo Todos sabemos lo que nos merecemos Todos somos la paja de nuestro sueño Todos lloramos contra el duvino Por un amor bufiado que se hizo un poco Todos vendemos algo Todos vendemos algo Todos compramos todo Todos alguna vez arruinamos todo No hay su fuego ni no hay más No hay lo busques que no está No hay lo busques que no está No hay lo busques que no está Ya viste a tus seres ¿Ves cenar con los herales? Cenar con los herales Trepados a las migas Que quedan del desastre Viste a tus poetas, que no ladran ni mueren, llorando tan prolijo, muriéndose en mil pagas, parando las pagas. Y a tantos campeones, pesando remeras prestadas, paña de Napoleones, vendidos con huevos en chan. Ya no hay, sin fuero ni no hay más. No hay, no busques que no está. Ya no hay, sin fuero ni no hay más. No hay, no busques que no está. No hay, sin fuero ni no hay más.